Por acá Cuidado por la ventana, cuidado por la ventana Ahí está, afuera, está afuera Voy a buscarlo por afuera, voy a ir por afuera No, no, no cambié el tiro, güey, me mató Gonzalo, por tu izquierda Por tu izquierda, ahí está adentro Cambié de arma, ¿sí tenés? Mejor que te agachaste ¡No se cerró! Puta, cómo no lo maté, güeyón ¡Verdad, no!